Que difícil es hablar con las paredes, tengo alto estupidez De ser ufobia, hacerte comprender que tu agresividad siempre viene a esconder Como la oscilla, como la mierda, son adiós, me das un ator, me das un ator Siempre vive la diversidad Aprieta en su cañón, en su cuestión, que puedas hablar, siempre vive la diversidad